Vamos a intentar grabar a Odín, que está por aquí esperándome. A ver chiquitín, su paja. Vamos, bonito. ¿Qué pasa chiquitín? Ven con el chachadín. Ven Odín, ven con el chache. ¿Qué pasa mi chiquitito? Hola mi pitufito. Hola Odín, venga. Hola chiquitín, pídeme la pipa. Ay, qué cosa. Vamos, esto es una pasada. Ay mi pitufito. Toma, vamos chiquitín, tu pipa. Ahí tenemos al carbonero. El otro, el hermano. Chiquitín. Qué bonito, es que son una maravilla, no me canso de verlos. Toma chiquitín, tu pipa. Hola, bonito. Vamos, qué vista tienes. Si tienes una vista de lince. Vamos. Tu pipa, vamos. Tu pipa. Qué bonitos. Chiquitín, sube. Cugarcito. Ay mi chiquitito. Ay sube. Sube. Vamos. Chiquitín, me picas para pedir la pipa, eh. Y tú también, eh, me picáis para pedir la pipa, eh. Mi chiquitito. Y tú también, eh. Más información, si te perdones, eh. Trabajo. Adiós. Trabajo. Puedo. Trabajo. No. Trabajo. No. Martín, ¡vamos a Puerto Pipa! ¡Ay, qué caída tan bonita! Esto es algo mágico, lo digo. Tengo un carbonero y un garrapino. Los dos hermanos los tengo. ¡Chiquitín! Los tengo los dos aquí juntitos. Son preciosos. Vamos a hacer un lance. Toma, chiquitín. Gracias, chiquitín. ¿Qué me pide la pipa? ¿Eh? ¿Me pide la pipa? ¿Eh? ¿A que me pide la pipa, chiquitín? ¡Pídela! ¡Qué cosas tan lindas, Dios! Están los dos ahí juntitos. Toma, chiquitín. ¿Qué pasa? Te lo dejas sin pipa. ¡Qué listo! Me ha cogido una del puño. Toma, chiquitín. ¿Que ¿Cómo? Te lo dejas sin pipa? Te lo dejas sin peca. Toma, chiquitín. ¿Qué pasa? No, que chiquitín. ¿ختónicas pin Staade alimentos? Toma, rep peppers, tutor emails. ¡Asta, gritáme. Toma, cep touchscreen. Vamos a comer. Toma, chiquitín. ¿He chiquitín. Te lo dejas con tu cara. Toma, chiquitín en rosaptón panel. Toma, chiquitín, ven closet a las noches. Gracias por ver el video.